Proyección Sensual Vamos bailando, vamos gozando, qué proyección está tocando, vamos bailando, vamos gozando, qué proyección está tocando, saque el pañuelo mi paisita y zapate hasta que amanezca, saque el pañuelo mi paisita y zapate hasta que amanezca. En figura Segundo vuelte y su zapatería Santiago, en chiclayo El príncipe San Juanero, Mario Añasco, en su llena El cura sañabaca, Vulcan Producciones En Lima, Radio La San Juanera, de Percito y Maná El Rizón Estudio, Perú Dos producciones, la promotora más joven del Perú En Guarmaca, Radio Huracán, de Pahul Cruz Wilmer Rojas, Radio La Nueva, en Tupes Música 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 Música